Aquí estamos en el Mirador de Saró, camino a Finisterre. Aquí concluyó dos veces la Vuelta Ciclística de España. Es un lugar altísimo. Aquí hay una empresa que hace la corriente para toda Galicia. Galicia es realmente un lugar muy pero muy singular. La cantidad de piedra, las montañas, los cañadones. Es muy interesante. El paisaje gallego es realmente, por eso le gusta tanto a los europeos venir. Hemos cruzado infinidad de motorhomes de toda Europa. Y eso que todavía no estamos en el tiempo de verano. En verano dicen que es impresionante la cantidad de gente que viene. Aquí estamos con los primos José.